Puede parecer un error, pero no lo es. El Papa Francisco ha sido incluido en la lista de los 50 judíos más influyentes de Estados Unidos. La revista Jewish Daily Forward publica esta lista, de la que pueden formar parte dos personas que, sin ser judías, demuestren respetar y entender la cultura hebrea. No es ningún secreto que uno de los mejores amigos del Papa es el rabino argentino Abraham Skorka. Los dos participaban en un programa de televisión semanal en Buenos Aires en el que hablaban de diálogo interreligioso y también escribieron juntos el libro Sobre el cielo y la tierra. Además, Francisco ha condenado varias veces el antisemitismo. También ha expresado su deseo de viajar a Tierra Santa en 2014, entre otras razones para zanjar las tensiones entre los dos credos. La lista de judíos influyentes tiene 13 categorías. Aunque la religión es una, el Papa no forma parte de ella. Está en la categoría Plus, pensada para los no judíos de la lista. La actriz Angelina Jolie es la otra persona que acompaña a Francisco.